También las versiones van cambiando, por ejemplo, también se habla de la salida del programa de Pamela David y la posibilidad de que Karina Masoco vaya a la mañana, a partir de marzo. Ah, sí, sí, lo escuché. Eso también está dando vueltas. Y después, lo que complicó un poquito la posibilidad de que ustedes sigan o no, porque Mariana Fabiana habría pedido el doble, exactamente el doble de su Cayet 2023. Exactamente el doble del Cayet 2023. La inflación. Sí, la inflación es el 120%. En realidad tendría que ser más, inclusive, si pensás en... Ah, por la inflación, ¿no? Claro. Pero estamos hablando de, no solamente del doble, son versiones, de todas maneras, sino también de moneda extranjera, cotización de moneda extranjera en billetes. Es complicado. Estamos en billetes verdes. Estamos en billetes. Hay que ver el tema de costos, entonces. ¿Conviene, en todo caso, reemplazar a Mariana con un contrato tan grande o conviene que espere en marzo, que arranque en marzo y, en todo caso, dejará el programa de Karina que tal vez, sin despreciar, no tenga un presupuesto tan alto, ¿no? A la hora de su contratación. No, 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 de hecho no tiene un presupuesto tan alto, medio que laburamos por manía.